el workshop me pareció muy útil mira tengo 20 años de experiencia trabajando en el área audiovisual y la verdad creo que la parte teórica es algo muy importante yo creo que el workshop me sirvió en él porque sé por qué funcionan las cosas y cómo funcionan las cosas he trabajado con miles de directores he trabajado con en chile con toño río con toño faría con jorge calderón extranjero he trabajado con emanuel lubezki y uno siempre se pregunta por qué el por qué las luces hay en tal lugar creo que esto me ayudó a entender el por qué de las cosas creo que eso es lo importante de este workshop es el saber por qué y cómo utilizar la herramienta y para qué sirve la de los detalles más importantes creo que fueron el concepto entender el concepto de la luz para qué sirve en qué momentos la usa cuando quiere utilizar una luz fría cuando quiere utilizar una calle la luz calle en el fondo es que quiere es que el espectador sienta sólo con la luz absolutamente lo recomendaría creo que es un workshop súper claro y conciso de qué se trata la fotografía